Bueno, hablando de aprender, hablando de crecer, estoy con la gente de Techo, Techo Paraguay y todo esto que se viene con la solidaridad que nos caracteriza a todos los paraguayos y que se vienen con nuevas novedades, ¿verdad? Para que podamos colaborar con todos ustedes, chicos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Nati? ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que estamos de nuevo, una vez más, arrancando la campaña institucional de Techo. Sí. Esto se da cada año y es una campaña de denuncia. En esta semana previa a la colecta, estamos con la campaña de que la emergencia, la pobreza, una emergencia permanente, digo bien. Y esto significa que en los asentamientos precarios, todos los días hay un montón de derechos que están siendo vulnerados, un montón de familias, miles de familias que viven en situación de pobreza. Esto significa que hay una cuestión de falta de oportunidades, hay mucha desigualdad en nuestro país. Entonces, esta semana estamos con la campaña en todos los medios, visitando un poco todo lo que son los medios masivos y también en redes. Y el 5 y 6 cerramos con lo que es la colecta. La colecta. Este año yo creo que es un poco particular a años anteriores, ¿verdad? Por el tema de la inundación, por los problemas sociales que venimos arrastrando más todo a esta seguidilla que de hecho va a seguir aparentemente, según lo que anuncia Metrología, ¿verdad? Que estas lluvias podríamos tener de vuelta en el mes de noviembre. ¿Cómo ustedes toman como organización, verdad? Fuera de lo que es el gobierno, sabemos cómo trabaja la gente de techo, sabemos el movimiento que ustedes tienen también de repente muchas veces a pulmón, ¿verdad? O a la solidaridad que tiene la gente. ¿Cómo toman la colecta de este año, a diferencia de años anteriores? Y bueno, justamente lo que este año decimos es que hay fenómenos esporádicos, ya sean naturales o económicos, que afectan a las familias que son vulnerables, pero más allá de estos fenómenos hay una cuestión que es todos los días. Entonces esto no debería ser solamente cada tanto, sino que deberíamos estar peleando por estos derechos de todos, todos los días del año, ¿verdad? Entonces, aparte de estos fenómenos naturales que son como la inundación y que también en su momento respondimos y trabajamos con las familias, hay una cuestión que hay derechos vulnerados todos los días en los asentamientos y esto requiere una acción urgente de todos, ¿verdad? Totalmente. ¿Cuántas personas hoy en día están detrás del techo Paraguay? Bueno, y hoy son más de 250 voluntarios que están permanentes, pero más allá de esos que están siempre fijos, hay un montón que se mueven o se activan cada vez que hay una actividad grande, ¿verdad? Este fin de semana esperamos movilizar más de 5.000 voluntarios en todo el país. Ahí está. Invítale a la gente porque este fin de semana acá inclusive tenemos lo que son la alcancía, ¿no? Una casera me encanta. ¿Cómo puede hacer la gente para saber que ustedes son realmente de techo Paraguay y que ningún avivado venga en el semáforo, se ponga y escriba con la mano nomás, ahí soy de techo y esté sacando plata para su beneficio? ¿Cómo a ustedes se les va a estar reconociendo este fin de semana? Bueno, primeramente el 4 y el 5 de septiembre, viernes... Dos días. Esos dos días, ese viernes y sábado, se va a estar realizando la colecta. La gente que va a estar dentro, o sea, los voluntarios de techo van a estar previamente identificados con el chaleco y con este chaleco y con la casita. Si solamente estos son los que pueden llegar a colectar... Sí o sí, en esta casita vamos a poner nuestros 5.000 guaraníes. No hay otra alcancía diferente. No hay otra. Esa casita. Solo esa casita. Así que si vienen con otra alcancía, no donen. Si vienen con un edificio, no. La casita, ¿eh? Un edificio, no. Solo la casita. Me encanta. Así que vamos a estar en varios puntos del país. Vamos a estar... Eso quería preguntar. No, es solamente en el departamento central. Esto, ¿no? Sol no. Es completo. Estamos hablando Ciudad del Este, Villarrica, ciudades. De repente, no sé, díganme ustedes si van a estar hacia el Chaco también. Justamente las principales cabeceras departamentales como Asunción y el área metropolitana. Este año también llegamos, por ejemplo, a Paraguaría de Cacupé. Qué bueno. Que ya son fuera del departamento central. Qué bueno. Pero tenemos un gran fruto. Por allí nos ven mucha gente, así que ya saben cómo tienen que identificar. Así como está vestido. El chaleco. El chaleco. Tienen que poner 5.000 guaraníes. Porque esto ayuda muchísimo. ¿A cuántas familias más o menos pretenden ayudar con este...? ¿Cuál es el monto? A cumplir. La meta de este año es 2.100 millones, con lo que esperamos poder beneficiar a 290 familias con la construcción de viviendas, pero aparte implementar planes de apoyo escolar. Me encanta. De capacitación en oficio. Claro, ya no es, bueno, te hago la casa y ya está, sino que van a ir mucho más allá. Me encanta. Claro, el trabajo de techo apunta al desarrollo de la comunidad. Buenísimo. Entonces, más allá de una vivienda que es una necesidad urgente, hay otros programas que se implementan en la comunidad con el objetivo de que esa comunidad sea sustentable, salga adelante, autogestione también las soluciones de sus problemas. Genial. Bueno, chicos, yo les agradezco muchísimo. Ya saben, entonces este fin de semana son 5.000 guaraníes. Tienen que tener distintivo de esta manera chaleco, más esta casita donde ustedes van a estar poniendo sus donaciones. Si no pueden, 5.000 guaraníes con un 100, guaraníes con un 50, ya van a estar colaborando a todos ellos. Y el que puede más, por supuesto que tiene que poner más, ¿verdad? ¿Por qué no? Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo. La presencia fue ayer, cosas a las órdenes, cuando hay otra novedad de Techo Paraguay. Y sigan adelante. Bueno, muchísimas gracias. Y le invitamos también a todos, este 5 y 6, a hacer su colaboración, a sumarse a la causa. Ven.